Este es un breve informativo de Noticias 12. Tránsito Nacional contabiliza 855 colisiones, 22 fallecidos y 40 lesionados en la última semana. La alta comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos presenta informes sobre Nicaragua e insta a realizar diálogo nacional. Las migraciones y el pago del IR ha ocasionado la escasez de la mano de obra en el sector zona franca, afirma sindicalista. Dinámicos Económicos Internacional ha beneficiado exportaciones nicaragüense. Espere la ampliación de estas y otras informaciones a las 6 de la tarde.